Todo aquel que se haya sentido ofendido, a España en general y sobre todo a la gente de Atapado Barril, os quiero pedir perdón, un perdón claro, sincero y transparente. El youtuber Borja Escalona ya no tiene cuenta en Youtube, la compañía decidió cerrar su canal, después del polémico episodio en el que llegó a amenazar a un local de Vigo con cobrarle 2.500 euros, después de que la trabajadora le pide que abonase lo que consumió de una empanadilla de 2 euros que no quiso pagar. Borja Escalona, el youtuber que ganaba más de 1.600 euros por día, lo perdió todo por no querer pagar 2 euros. Después de que la historia se hiciese viral en redes sociales, se desató una obra de solidaridad con el restaurante Atapado Barril, el establecimiento gallego afectado, primero por un aluvión de críticas negativas, presuntamente de seguidores de Escalona, que acabó transformándose en todo lo contrario. En ningún momento pretendía coaccionar, ni amenazar, ni faltar al respeto. En ningún momento. Aún así, yo digo claramente en el vídeo que yo solo como casal gratis, es la sección de Youtube que yo estaba haciendo. Me la podía haber puesto o no. Sin embargo, si a esa mujer la hice sentir mal en algún momento, amenazada o arrinconada, como dicen las televisiones, yo te pido perdón. Según ha publicado la voz de Galicia, la gerente del local Biggest, tiene previsto denunciar al creador de contenido por todas las vías posibles. En este sentido, la empresaria señala que no se puede consentir un atropello como este. Por otra parte, el pasado lunes, Escalona rompió su silencio en un nuevo vídeo que ha causado gran malestar en las redes sociales. En dicha publicación, el streamer pedía perdón entre lágrimas, pero se mostraba como una víctima, llegando a afirmar que el problema de España es el odio. Además, uno de los argumentos que Grimio Escalona de lo mal que lo había pasado durante los pasados días, es que él y su mujer habían sido echados de un restaurante cuando el propietario le reconoció. Te pido perdón, además un perdón muy sincero, de corazón. No es justo. Llevas muchas horas trabajando y de repente llega un youtuber estúpido y hace lo que hice yo. Sé que un perdón no va a cambiar nada porque en este país, y sobre todo contra mí, el odio ya está más que extendido. Pero aún así quiero que quede constancia de este vídeo. Para mí y para mi familia es muy duro lo que estamos viviendo, es muy duro lo que está pasando. Yo tengo la confianza, al final, tengo la confianza de que la gente abra los ojos y de que alguien pueda ponerle un poquito de conciencia y de cordura a esto que está pasando. Lo cierto es que la decisión de YouTube no ha sido pasada por alto y en redes sociales como Twitter, donde numerosos usuarios han celebrado la medida. Precisamente una de las principales críticas que circulaba era que la popularidad de Escalona seguía en aumento al tiempo que las visitas de sus vídeos en YouTube y en Twitch no dejaban de crecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!